Este es los famosos buses de dos pisos como pueden ver, si ven son súper grandes es como estar en un avión Hola amigos les voy a compartir como es un viaje de Cuenca Quito en un megabus que se llama Embaburas de dos pisos y a ver que tal es la experiencia para compartirla de ustedes para cuando quieran viajar a cualquier parte del Ecuador 10 centavitos y te dan el ticket, listo, ya esto Este es los famosos buses de dos pisos como pueden ver, si ven son súper grandes es como estar en un avión grande, tiene la comodidad, súper comodidad en los asientos, así que ustedes amigos cuando vayan a elegir viajar a la costa, a la sierra mismo les recomiendo, súper geniales, voy a viajar en estos y les voy a contar la experiencia de cómo es viajar acá por ejemplo están todo lo que es las encomiendas, las maletas, es como un cuarto miren, vamos a conocer, vamos a dar la vuelta a todo el bus para que ustedes vean lo que puedan ver ¿no? es súper alto y no sé, me voy a alejar un poquito más para que ustedes puedan dar cuenta que es un bus súper grandote comparado a los otros que son pequeñitos yo escogí la parte de arriba por la vista, entonces voy a ir grabando el camino a Quito voy a viajar desde aquí, desde Cuenca hasta Quito entonces la madrugada y todo eso voy a ir grabando lo que pueda y les voy a ir compartiendo ya como podemos ver, súper genial, aquí tiene para poner los pies, súper chévere los asientos de cuero aquí tienen para, si quieres tomar cafecito, el agüita, aquí podemos ver son súper cómodos, súper súper cómodos aquí tienes para conectar el celular, viendo el segundo piso esta es la vista, por ejemplo tú vas aquí, este es el segundo piso y tú vas viendo todo el frente como que fueras manejando ahí tienes un proyectado, una televisión aquí también tienes, por si acaso quieres el servicio de cafecito, agüita incluso cada asiento tiene su cinturón si ves, aquí está su cinturón cosa que por ejemplo otros buses no tienen esta es la vista, por ejemplo, desde arriba del bus súper chévere, súper súper chévere, vamos a bajar súper genial sí, exacto, o sea por ejemplo con el tema de que ha habido de los accidentes últimamente no, este no, tiene estabilidad, tiene todo veo que a diferencia de otros buses tiene por ejemplo los cinturones de seguridad sí, también viene con los cinturones de seguridad todas las medidas de seguridad vamos a conocer cómo es la cabina y ahí entra bastantes cosas, no, ahí entra hasta, es una moto es súper grande, no, vamos a conocer más cositas esta es la cabina, nos están abriendo para poder conocer o sea, es súper cómodo, no esa es la cabina esa es la cabina de 2017 bueno, del año anterior súper bien cómodo y todo alguna experiencia que usted nos haya contado de viaje en estos nuevos buses que todo el mundo, las personas agradecen por la comodidad, la estabilidad, la suavidad del vehículo o sea, van súper estables sí, súper estables lo que tienen es servicio de Wi-Fi, cargar celulares tiene Wi-Fi para cargador, encomiendas, todo veo que tiene incluso para agua caliente, café sí, tienen también para que se haga un refrigerio, todo eso a mí me toca en el segundo piso 27 ya, 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 ya te mando el número de mi fondo del mar así es, ya hay unas pantallas 0, 27 bien, aquí es este super recontraque amplio todo se giras de atrás asia, gracias el señor la parte de atrás parece avión vamos a compartirles que tal es la vista desde aquí en el trayecto llegamos a quito pero vino de una no si no puedo quito si que frío más temprano está mojado bienvenidos a quito muy decepcion Llegando al terminal Ahí está el bus en el que venimos Dos pisos Super chévere Amigos 9 y 15 salimos Y llegamos a las 5 de la mañana Super genial el viaje Bien cómodos Espero que les guste este video Chao Ahí están parecen los típicos Taxi, 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 taxi Ahí están dando gracias De que llegaron a Quito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!